El kit PIMA proporciona una solución de alarma inalámbrica con verificación mediante imágenes rápida y sencilla de instalar. Para ello, procedemos a desembalar el kit y comprobar que están todos los elementos. Desmontamos la central. Marcamos la posición de los tornillos para la sujeción rápida y el tamper trasero. Colocamos la parte trasera de la central. Instalamos la SIM y colocamos la central con la batería y alimentación conectados. Cerramos la tapa. Instalamos el detector. En el caso del kit, ya vienen los elementos preprogramados, por lo que no es necesario añadirlos al sistema. Verificamos el estado de los dispositivos, realizando una prueba de test de alcance. Programamos la hora y fecha. Damos de alta un usuario con su código particular y su móvil para el envío de las imágenes y datos de eventos como armado, desarmado, baja batería, etc. Es posible verificar el estado del sistema, armarlo, desarmarlo, de forma sencilla desde el teléfono móvil. En caso de alarma, recibimos una notificación junto con las imágenes de la alarma. También podemos solicitar imágenes bajo demanda. Gracias. 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 Gracias.